¡Hola! Yo soy Gabo y esto es... Otro nivel. Nos encontramos... Bueno, prácticamente dice que es el inicio de Sarnite. No sé ni idea. Voy a llevar esto porque... Voy a tomar primero un escudo, por ahí viene el... el indeseado y me viene a matar. No pregunten cómo lo he matado con seis de vida, amigo. Con seis. Seis de vida. ¿Qué hacen? Seis de gives DRC attacked contrapl致as. ¡Jajajaja! Amigo, Orth собственно, no eres el más escapón... Oye, si, hay piernas en la cabeza, ¿no? Oye, amigo, el piernas agradas es un miembro, ¿no? Prefiero estar, ¿no? Venga, mamá, 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 escopeta táctica, ok, te habías tenido azul, me hubiera podido matar, me hubiera raminado, hijo, y empezamos de una vez, como se está liando, y que termine de, ya está, ya está, quiero conseguir mejores cosas, pero, esto de fuente a puerta me lo va a tener que llevar, es que, favor, no te puedo yo con las cosas, y ahora voy a recargar, venga, uno más que ha de un heal, ¿Dónde? No se vino ninguno, por allá Uh, qué perro ¿Sabes qué vamos a hacer? Se la vamos a liar grande Listo Esta nota la vas a venderme, tu pendejo Va a venir ahorita a Cho también, lo vamos a ver Cuidado porque tiene Franco Muerto Corre, 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 corre Corre, 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 me está por ongles, corre, 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 corre Que por eso, ¿eh? Un poquito, algo Estoy aquí, me dan un tiro y me sopla el viento y ya estoy echado a uno Una fogatita, déjeme porfavor que no hay Voy a quedar aquí Aquí me voy a tener un escudo y todo ¿Cómo se habrá muerto? No tengo ni idea, no sé si se ha muerto incluso Si viene todo, viene lo que puedo hacer es... No sé si es todo bueno pero... Mira un escudo Me lo voy a echar ahorita... Ahorita quedan seis Y la zona... La zona es cada vez más pequeña Si hubiera algo con que curarme... Veintinueve, veintiocho ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí? Cuatro ¿Te imaginas que la gano? Sería épico Tres Me voy a llevar las vendas porque no se sabe qué va a pasar No, es que en serio, no sabes lo que va a pasar No me voy a curar más... Por allá... Por allá hay disparos Si hay disparos, hay dos tipos Lo voy a hacer por acá... ¿Qué se hace aquí? 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 ¡Vámonos! Amigos, probando el nuevo Mofa y mi primera victoria Pero bueno amigos, yo hasta aquí me voy a despedir con la canción de Stay Espero que no me metan el copyright porque como me metan el copyright no me voy a morir, me ha costado Yo me voy a despedir con este gato bailícito y este tipo muy cute Yo soy Gabo y nos vemos en el siguiente nivel ¡Hasta la próxima!